Y bueno, en medio de la polémica migratoria en México y previo a la firma del T-MEC, esto es lo que dijo Donald Trump. Y esto, ¿no? Tras esto, López Obrador garantizó que no va a confrontarse con Donald Trump. Trump atribuyó estas declaraciones hechas a New Jersey y a las próximas elecciones presidenciales allá en Estados Unidos, pero dijo que no, que él no se va a enganchar. Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena, no queremos pelearnos, miren, amor y paz. Y aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar. Gracias.